¿Qué onda? ¿Cómo están, banditas? Espero que estén bien. Otro capítulo más de Bluxbor. Y ahora ya estamos ya con Shanti y con Santi. Pues ya, también en videollamada. Bueno, en llamada. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. Yo soy Shanti. Hola, hola. Estamos cocinando para hacer un súper almuerzo. Todo está ahí en la mesa de Pachoncito. Vale. ¿Quieren que compre más ingredientes? Bueno, más comida al supermercado o está bien así? Pues yo hago la comida. Acabo de hacer un pastel. Vale. Yo voy a preparar una ensalada por si tal vez les gusta. Sí. Claro, el fitness. Claro. Yo acabo preparando mi pastel de manzana y él su ensalada. Bueno, dale. No, no, es para todos. Vamos a hacerlo. Porque ¿qué tal y quieren conservar la figura? Después de los tamales de Santi, creo que ya no vamos a conservar nada. Es cierto. Es cierto. Creo que nos pasamos, Santi. Nos pasamos de comida. Voy a tu... Ya no cabe ni en la mesa. Sí. Santi, a ver, Pacho, ¿no me pones tu... Ah, es cierto. Es mucha... Es mucha comida. A ver, voy a ver si lo puedo poner, eh... Es... Ahí está. Pues, es el plato, el plato fuerte, que es el pocho, dos postres, tu jugo de naranja y... Nada, una ensalada. Ya lo coloqué, ya lo puse ahí. Oye, es mucha comida. Vamos a comer. Nos tocará ir al gym después. Nos sentamos. Claro, después vamos al gym. A bajar todo lo que se comió. Pues, bueno. Dale, vamos a comer. Provecho. El pollito de Shandy. Provecho. 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 Oh. Bueno, ya. Hecho por las manos de Shandy. Súper rico. Eso. Pongo el plato sucio. Sin calorías, eh. Sin calorías. ¿Esto qué es? Creo que me va a arreglar. Es pan. Eso es. Tamal. Tamal. Ah, oh. ¿De dónde es el tamal, Shandy? ¿De dónde es? Ah, Santi los hizo. Santi, ¿dónde son tus tamales? No, son de acá. O sea, yo los hago. Es como un tipo diferente a tamal, pero quedan parecidos. Ok. Yo les voy a compartir de la ensalada. Ahí está. Ensalada. Vamos a comer la ensalada. Eso. Para bajarle. Para bajarle un poquito. Y ahí está un poquito de pizza. Pizza spy. Ah, es spy. Ah, es cierto. Es cierto. Por cierto, tu jugo de uva se está echando a perder. Ah, es cierto. Ya voy a beberlo. Es que, bueno, primero me como la verdurita. Ahora sí voy con el jugo. Volví, volví. Vale, yo ya me comí un plato de ensalada. Ahora voy a ir a lavar los platos. Ok. Ah. Oh. Eh, pues creo que todavía no tengo lavadero. No, no, no. Aquí está, aquí está. Es que, es que se confunda mucho porque. Como que traspasa la maera. Ah, ya, ya. Nadie la agarró de mi ensalada, eh. Eh, es que. Sí, sí la agarramos. Ah, bueno. Yo agarré. Es que muchos hechos. Ah, bueno. Dice como para 20 personas. Ya se acabó el tazón. Bueno, llevaremos este tazón para lavar con Sandy. Ah, mientras esperamos que lave. Que ya va a estar con Sandy. La invité a ver mi nueva casa. Bueno, que me creó una casa de Sandy diciendo que soy muy creativa y literalmente le saqué un tutorial de YouTube. ¿En serio? Ok. Yo estaba viendo su restaurante, es que de verdad, yo entré y él me mostró un video de una casa para sus invitados. Y yo dije, wow, qué bonito, que todo está rosadito, todo está muy lindo. Y me dice, yo le digo, súper creativo. Y me dice, ah, lo sé, que hay un canal. Oh. Ok. Le, me llevé alabándolo todo ese momento para que me digan que lo vio está conchando. Oye, pues está, está rico el tamale. Mírelo, 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 Pachi. Yo creo que lo único que hice con imaginación fue el restaurante. Ah, es cierto. Hay que visitar uno de estos días su restaurante de Sandy. Sí, claro. Es campestre, ¿verdad? Sí. Oye, pero qué... Ay, chicos, mira Jim. Ah, es cierto, es cierto. Qué rico está el, quedó el tamal, no lo había probado. Ahora, Pachoncito va a tener mucha comida por... No sabes, no sabes, no sabes, Pachon, cuánto me costó conseguir la receta del tamal porque literalmente tuve que cocinar mucho para conseguir la receta. ¿En serio? Sí. Es el ingrediente secreto. Oh, vale, vale, vale. Uy, pues sí, es mucha comida, ¿eh? Voy a guardar lo que no nos comimos para... Para que no se vaya a echar a perder. No, ahora no puedo agarrar estos platos, se quedaron embudeados. ¿Alguien nos puede agarrar? No, no, ¿dónde está el pago? ¿Ahí está? Ah, verdad. A ver, este... No, ah, vale. Es que eso no es un plato, eso es un... Vale, ya lo estoy lavando, no te preocupes, ya lo estoy lavando. No, ¿dónde guardas la comida, Pachon? Aquí, aquí, en el refri. Mira, pero ahí también hay... Bueno. Ah, vale. Ah, bueno, también. No se puede. No, toca guardar la saña, la... El... No está mal, es por acá. Ah, vale, vale, vale. Ah, verdad. La última vez choqué acá porque pensé que estaba abierto y eran ventanas. Y me dio un golpe. Ah, verdad. Allá tienes una puerta. Pero, ¿a qué? Vamos a utilizarla. Ahorita que... Vamos a ir aquí. Vale, vamos. Ahorita que me metí el juego, ahorita que me metí el juego, literalmente no veía la puerta de Pachon. Suponí que estará cerca. Ah, verdad. Es que está muy camuflada. Este es para el... 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 El garaje. Este es para la persona que entra ha sido... Ah, ya nos quedó muy fuera. Realmente que tocaba entrar por acá, pensé yo, porque... Vale. Bueno, chicos... Bueno, chicos, vámonos, vámonos, vámonos al gym a bajar todos los tamaños, el cabo y... Bueno, sacas tú tu camioneta y yo meto la mía. Chanti, ¿en qué andas, Pachon? Me dijo que andas en algo malo. ¿Cómo así? No, pues Pachon está dando mal de mí, creo. Me está infamando, me está infamando. Es que es mucho dinero lo que hay ahí, ¿eh? Ya les dije que es sudor, esfuerzo y mucha cinta adhesiva, por favor. Cinta adhesiva. Ajá. Nada de cosas malas. Nada de cosas malas. El Pachon no llegue sin creer. Pachon siempre desconfiando de mí, qué mal. Es que es muy raro. Sospechosamente. Es muy raro, es... Sospechosamente, sospechosamente siempre desconfi... No, pues es que es muy raro, ¿eh? Es muy raro. Yo siempre ando al margen con poco dinero, pero... Pero siempre te digo que tú tienes mucho, mucho. Pero, qué mentiras. Y cuando entramos por primera vez, yo era pobre. Y nuestro sueño era, ¿te acuerdas? Que ser, pues, unos magnates. Ajá. Como que... Pero de aquí, en menos de poco tiempo, ya tenías una mansión. Y me decías que trabajabas en esto, en aquello. Y luego ya tenías... Chanti, te juntaste con el Bonifacio. Ha de ser, ¿eh? Ha de ser. Sí, Bonifacio, quizá que sí. Ha de ser que... Bonifacio me enseñó malas cosas. Ese que... ¡Buélale, buélale, primo! Ha de ser que hiciste cosas malas. Porque Bonifacio se dedicaba a hacer cosas malas. Ve, eso nos pasa, porque estamos con Bonifacio, chicas. Eso. ¡Oh, mira! Miren, pues. Yo corriendo y vallancito allá caminando, como si nada. Claro. Échale más fuerza, no te vas a bajar los tamales. Claro, no, es que sí me llené, ¿eh? Sí me llené, ¿eh? ¡Qué buena vista! Me voy a poner mi traje dinosaurio. ¡Ah, está chido ese! Ah, dale un poquito aquí a los costales. Es que me puse esta ropa porque como estuve haciendo calor ayer, decidí ponerme ropa así fresca hoy porque el traje dinosaurio acalora mucho, ¿me entiendes? Sí. ¡Uy! ¡Urale! ¡Subimos nivel atlético! ¡Ah, yo no puedo levantar pesas como él! Me he destrozado. Es que esto es un arte. Oye, por cierto, empezó la lluvia. Parece que ha estado lloviendo mucho tiempo aquí en Blox, ¿eh? Oh, ¿verdad? ¿Se ve súper nublado o es mi parecer? No, o sea... No sé. No, no, el cielo está despejado pero ha estado lloviendo mucho. No, está... Ah, pero por adentro se ve... No traje sombría y ya estoy... Ya estoy oliendo mal. ¿Dónde hay una ducha por acá? Creo que aquí no tiene, ¿eh? Tendríamos que ir a buscar. ¿Qué clase de gilasias es? Sí, ¿eh? Falta. A ver cómo nos metemos a la... A la jeep. A la camioneta. Uf. ¿Y dónde está Santi? A ver, a ver. Estoy cambiándome pero no me deja cambiarme. Vale, esperamos, esperamos. Y... Es que para... ¿A dónde vamos? ¿A la casa de Santi? Sí, vamos a la casa. Vale. Dale, letra. La casa que me saqué del tuto. ¿Quién maneja? Dale. Dale con usted. Vendiendo... Vendiendo pizzas. No, se fue. ¿Shanti, dónde te fuiste? ¿Shanti se fue? Oh. Ah, perdón. ¿Perdón? ¿Dónde estás aquí? Yo pensé que estaba en tu casa, cambiándote. No, vine acá el estilista, pero no me dio la ropa. Sí, te quería dejar, ¿eh? Te quería dejar. Esa es la... Claro que no. Sí, me... El estilista me dijo... O sea, es que le di a la lavandería para que me la grabaran. Y me dicen que todavía no está limpia. No, sí, cuando andábamos aquí ahorita, ahorita que estabas ahí cambiándote de ropa, me dijo Shanti, hay que dejarlo. Y yo le dije, no, ¿cómo crees? ¿Cómo? Qué difamación. Nunca pensé que me iban a difamar. O sea, tanto como me iban a difamar. No, por acá no hay. Por aquí, por aquí, por aquí no es, es por la parte donde iba Pachón. Oh, ok, ok, vamos. Yo le dije, no, ¿cómo crees? Detente, date la vuelta y esperemoslo. Sí, mucho me dijiste. Pero Shanti, no, vámonos. Ah, qué huir de la lluvia, qué huir de la lluvia, qué huir de la lluvia. Dejemos a Shanti donde esté, vámonos, me quieren cubrir. Eso, eso fue lo que dijiste. Que yo recuerdo que me dijiste. Eso fue lo que dijiste. Claro que no. Incluso me dijiste que le habías agarrado la billetera. Menos mal, ando con solamente un pedo. Shanti, ¿cómo crees? ¿Esta es? ¿Esta es? No, no. Wow, mira que alcanza. Uy, esa está muy buena. No, la verdad, la verdad, la suerte es que ni billetera tengo. ¿Ves Pachón? Esa es tu mentira. Oye, como que hay que conducir un poquito más derecho, ¿no, Shanti? Lo siento, le dije que no era buena conduciendo. Pachón, pero a lo mejor no agarró mi cartera, sino la tuya. No, no creo. Yo tengo nada más como... Como 100 pesos por ahí, nada más, más o menos. Lo tengo mucho. Ajá. Sí, sí, claro. Claro. Oh, vaya, está agradable. Pero está mucho mucho. Mira, está una bici. Sí, es que como cuando... Es que lo que pasa es que yo sufro un problema, que lo que pasa es que pues yo invito amigos a mi casa y tales, pues como ellos no tienen un auto, pues y como yo necesito el mío para ir a trabajar y esas cosas, les dejo la bici para que se vayan en la bici. Ah, con razón. Ah, qué buen vecino. Es lo que veo, es lo que veo, es lo que veo. No puedo abrir la puerta. Wow, tu casa es... Tiene todo, mira, tiene sus cuchillos, su... Hasta tiene ahí... Su batido. Tiene un vaso de Halloween todavía, ya anda a tiempo. Sí. Es que... Es que como fue el evento de Halloween, no sé si esto lo eliminen. Lo eliminaron, entonces por si acaso preocupar y... Oye, Shanti, cierra la puerta. ¿Cómo crees, Shanti? Pero si yo no tengo permiso. No, pero... No tengo... Pero es que estoy ahí, este... Haciendo necesidades y luego... Pero si la puerta está súper, mira, o sea, yo te veo desde la ventana. Desde la ventana te veo. Ah, es cierto. Por eso me bañé con ropa. Ah, sí, acá es el pollo... Bueno, las carnitas, que la última vez vino Shanti. Y le di unas carnitas y unos tamales. Claro que sí, están súper deliciosos. Y es de 10. Vamos a probar. Otra vez. Sus carnitas. Y el pachón y sin mil. Pachón, tú ya no, ya no. Oigan. Oigan, pero no. Pero ustedes se pasan. Primero comer en mi casa. Luego ir al gym y otra vez comer. La verdad, eh. Pero tú no te salvas, estás también comiendo. El único que le estoy comiendo soy yo. Pero yo porque no me gusta dejarlos solos. Sí, sí, mucho. Yo como soy amiguero, soy amistoso, digo, no puedo dejar a mis amigos ahí comer solos. Claro, por eso se estampa las carnitas él solo. Esta es una zona de relax. Donde, por ejemplo, tú te pones a leer un libro acá y te sientas y las piernas las pones acá. Oh, mira, verdad, ¿no? Mira mis pies. Y eso, ¿cómo? Es como... Acostado, pero... Ah, vale, es cierto. Pero sentado. Quizá en ese cuadrito... Acostado, sentado. En ese cuadrito, ¿no creen que debería ir una foto de los tres? ¿En cuál cuadro? Oye, sí. Entonces, deberías ponerla. Ah, es cierto. Sí, deberíamos ir a un buen lugar y tomarnos una foto. Ahorita no creo que sea el mejor lugar porque está lloviendo. No, sí, está lloviendo y la agua está fría. Esperemos. Porque les parece que sí se puede poner imágenes a los cuadros. Sí, yo tengo una sacaguarda. Espera, miro. Ay, ¿qué fue? Las luces. Eh, creo que fue por un rayo. Creo que hubo un rayo. Ay, no. Hay que cerrar las cortinas porque... Ah, pero la luz de mi cuarto sigue prendida. Vale, fue un rayo, creo. Afectó por ahí. Lo bueno es que la luz de mi cuarto se lo prendía. Ya prendió. Ah, sí, eso. Pachoso. Sí, sí, fue un rayo. Es que estaba lloviendo muy fuerte y... Ya ves. Ajá. Pachón está asustando, ¿eh? No, 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 no. ¿Cómo crees? Ajá. Sí. Oh, ese es otro rayo. Es otro rayo. El rayo Pachón debe ser. Sí, eh. No, 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 no. Es que hay tormenta, la verdad. Está horrible. Hay tormenta. En Brockhaven, de verdad, haríamos el rol total. Hasta me puedo morir. Estaría chingona ahí. Sí, porque yo vi... Y la última observación es hasta... Después ahí tirar como... Ballina varada. Vamos a hacerlo. Mira. Shanti, 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 mira esto. Mira la ventana. ¿Cuál ventana? ¿Tienes tantas? Oh, verdad, mira. Esa. Tiene murciélagos, Pachón. A ver. ¿Qué es ese? Ahí es cierto. Batman. Batman. Taradaradara, Batman. Batman. Creo que ya es... Chicos, ya llegó. Ah, no, sigue lloviendo. Sigue lloviendo todavía. Sigue lloviendo, sigue lloviendo. Ay, bueno. Y son las seis de la tarde. Son las seis de la tarde. Aquí no entran peruanas. Mira. Es una lluvia muy fuerte. ¿Viste lo que están diciendo ahí? Qué racistas. ¿Aquí no entra peruanas? ¿Qué? Luego nos dicen metiches. Sí, estamos metiéndonos en una conversación. No sé. Peruanas. Arriba el... Y entro donde quiero. Arriba el Perú. Ya puse yo. ¡Qué viva! Si no, vamos a atacar a su casa. Vamos, vamos. Pero está lloviendo. Bueno, no importa. Vamos a buscarla. Sale. Yo tengo una katana. Rompo la puerta. Ah, es cierto. Sale. ¿Saben dónde vive? ¿Qué? ¿Saben dónde vive? Está detenida por ser bella. ¿Qué? Órale. Bueno. ¿Qué? Poético. Ah, Pachona. Ahí atrás. La casa de atrás es la que le muestra Shanti. La de invitados. Ah, sí. Mira, acá darle un torcito. Voy a amenazar, eh. Espérame. Voy a amenazar. José. Ahí está. Oh, my God. Soy culpable. ¿Van por mí? Shanti, Shanti. Dile algo. Terror. ¿Cuál es? Por despreciar al Perú. No voto. No voto. Que vengan, a ver. Ya no. Chicos, chicos. Ya tenemos problemas aquí en el barrio, eh. Ya tenemos problemas aquí en el barrio. Lean los mensajes. ¿Qué clase de...? Pero no me dejen. Pero, a ver, José. Busquen la casa de José. ¿Es esta? Pachón. Pachón, dejaste. Pachón de... Eh... Shanti, dejaste esa Pachón. Me dejaron. Voy siguiendo a los corriendo. Ah, perdón. ¿Ya ven lo que está poniendo? No, ya ven lo que están poniendo. No es que lo haya querido dejar a propósito, Shanti, ¿verdad? Yo no lo quería dejar para nada. ¿Ya ven lo que está poniendo? ¿Ya ven lo que está poniendo? Que vengan, a ver. Pues vamos, hijo. Pues vamos. Pues ahí vamos. Ay, pues ahí vamos. Solo nos falta encontrar tu casa. Color cartón, dice. Pues vamos por ti. Ahora, ¿cómo encontramos su casa? Vengan, pues. Oye, creo que piensa que somos chicas las tres. A ver, vamos a ver. ¿Cómo llevo su casa? O sea, por favor, vayan viendo los costados a ver si una es en su casa. Es lo que estoy viendo, ¿eh? Espera, les estoy diciendo algo. Y dicen que yo soy... ¿Quién está diciendo que los va a desaparecer, Shanti? Y dicen que yo soy la mala. Shanti va a estar metido en cosas peores. No, es que como nos están diciendo que somos cartón, los cartones se desaparecen por la noche. Por Dios, ¿qué dicen? Sí, pues. Vengan, pues, peruanitas. Dinos peruanitos. ¿De dónde está su casa? El pachún ya no está siguiendo el papel de peruano. Está siendo más español. Así es cierto. Mira, acá. Se me sale a veces el otro acento. Ah, esa es su casa. A ver, órale. Pero están adentro. Órale, a ver, a ver, a ver. Órale. A ver. Ahora, pues. Ahora, pues. No puedo traer. Órale, pues. La casa de Barbie. Sí, sí. ¿Qué? Es mucho parecido a la casa de Barbie. Ahora, por lo menos. Muy humilde. Órale, pues. Qué bonita casa de Barbie. Y se hacen los pleitos, se hacen los pleitos, se hacen el pleito. Aquí está. Uy, de verdad. Qué divina. Su casa está súper linda. Claro, como siempre están humillando a él. Mira, mi vestimenta. Ah, mírenlo. Bueno, voy a poner. Sí, somos divinos. Claro, el rico. Eso se lo compraron en el tianguis. Claro, el rico humillando al pobre. Debo de decir que su casa está bonita, ¿eh? Sinceramente debo decir que está bonita, ¿eh? Su ropa de tianguis. La verdad que sí. Está súper bien. Me parece que es la mejor manigua. Somos Gucci. Somos Gucci. ¡Cállese pedazo de aborto! Oye, qué insultos, ¿eh? Somos... ¡Ajá! Ven. Ven. Si esa pared no me dejara salir. Oye, Santi, tú eres policía. ¿Por qué no le dices algo? Miren, son tres, ¿eh? Espere, 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 espere. A ver, a ver. Creo que... Lamento decirte, Santi, que no soy policía. Soy guarda de seguridad. Pero igual, ¿de bien? Es que no puedo sacar la cacara. Aquí, puro... Puro... ¿Quiere pelear sobre auses? Ah, ¿por qué? Tengo... ¡Mírame! Tengo... Tengo Gucci. Y... No, el otaku. ¡Ah! Me dicen el otaku, ¿eh? Me están diciendo otaku. No, porque tengo Gucci. Y ahí me ganan. Justo solamente porque está vestido como seguirín en pleno 2021. Yo soy otaku. Ya le puse, ya le puse yo. Ya le puse yo. Bebé, mi bolso cuesta más que tu outfit. ¡Oh! Shanti, se está acabando. Pues mi pollo cuesta más que... A ver, ¿qué tiene? Soy boutique. Mi ropa... Es... ¡Claro! O sea, amigo... Mi ropa es Ferrari. Ponga... Ponga el contexto. ¡Horrenda! ¡Oh! Se está metiendo con Shanti bien feo, ¿eh? Horrenda, no puede ser. Está genial, está genial. No hay espejos en tu casa. Horrenda tu pelo de trapea. ¡Ja, ja, ja! Bien, chicas. Uno, dos, tres. Eso es un trapo, mi corazón, no un pantalón. ¡Ja, ja! ¡Ah! Miren, poniendo música. ¡Ah! Mírenla. Son Barbies. Ok. Quisieras tener casa. Son Barbies. Mira tú. Lo único que se parece... Chicos, nos están aquí echando el pleito unas pequeñas... Bueno, son unas divas. Que tienen una casa rosa. Parece que son super fresas. Pero... Pero bueno, le estamos echando el pleito. Es que están... Plástique. Plástica. Operadas. Operadas. Mil. Ojos de paloma, dice. ¿Quién te pagó tu operación? Sí soy. Tu pa... Para no recobar. La que puede, puede. La que no, no. No manches. Este sí es un pleitazo, eh. O sea, a ver. O sea. Vamos a ponerla aquí. A ver. O sea. Cómprate un bosque. Y... Piérdete. Dejamos a las de color humilde afuera. Esto es pedazo de aborto. Con ese outfit todo negro. Oye, pero esas son rubias presumidas, ¿verdad? Es lo que veo. Les dije esto. Es solo, chicas. Mi tiempo es solo y no puedo perder el tiempo. Si ustedes significan, es como ustedes. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Espero hayan aprendido la lección. Tremenda Biblia. La que no lee. Y así... Los tres... Fueron... Vencedores. Miren a ellos como andan. Hay que legalizar el aborto, dicen. Está genial. Estuvo genial esto. Creo que se van a reír si ven el video, ellas. Es que está épico. Claro, puede haber otra como tú. Legalicen. Vencedores en los peores vestidos del server. Obvio. Las tres Barbies hermosas ganan como... Vale, vale. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, chicos. Tuvimos un gran pleito con unas pequeñas divas. Y... Y ha sido divertido. Vamos a dejar... Ah, bueno. Vamos a dejar hasta aquí al menos... Como yo le diría. ¿Qué pasó? Niños de papá. O sea, como yo le diría, niños de papá. Eso sí. Claro. Podemos... Bueno, dejaremos hasta aquí este capítulo. De un capítulo de pleito. Muy bueno, muy interesante. Den un super like. Y ahí está Santi y Shanti. Sí, chicos. Vieron cómo me insultaron. Defiendo nuestro honor. Espero que hayan disfrutado este video. Y pues... Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Que no siguen los pasos de Shanti. Eso. ¿Cómo que no? Yo soy un ejemplo de seguir. Ya, por favor. Y ya, por favor.